Ha venido, ha venido para vencer El león de Cuda ha venido, ha venido para vencer El león de Cuda ha venido, ha venido para vencer El león de Cuda ha venido, ha venido para vencer Él me salvó Él me restauró, Él mi vida cambió y aquí estoy Él me sanó, Él me restauró, Él mi vida cambió y aquí estoy El león de Judá ha venido, ha venido para vencer Él me sanó, Él me restauró, Él mi vida cambió y aquí estoy Él me sanó, Él me restauró, Él mi vida cambió y aquí estoy No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, el Señor Por eso no puedo parar de alabarle No hay santo como nuestro Dios, el Señor No hay santo como nuestro Dios, el Señor Porque yo no puedo pararte a alabarle, no No puedo pararte a adorarle, no No puedo pararte a adorarle a Él Porque yo no puedo pararte a alabarle, no No puedo pararte a alabarle a Él Y el león de Judá ha venido, ha venido para vencer Y el león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer Él me sanó, Él me sanó, Él me restauró, Él mi vida cambió y aquí estoy ¡Aleluya! ¡Aleluya!